Les habla Jorge Armando Rocha, se están lanzando con todo los opositores en contra de Claudia Shemam, la jefa de gobierno de la Ciudad de México, por una tragedia. El accidente de la línea 12 del metro, que por cierto, los opositores son bien convencieros, no hablan de Miguel Ángel Mancera, fue el que primero detuvo el funcionamiento de la línea 12 y durante muchos meses dijeron vamos a rehabilitarla, vamos a hacer que sea un proyecto seguro. Incluso después, cuando la reinauguró Mancera, pues dijo que tenía garantía de seguridad. Luego vinieron los sismos de 2017 y tuvo daño la línea 12, la repararon, dijeron que todo iba de maravilla y en ese sentido le dejaron una bomba de tiempo a Claudia Shemam. Ella, ¿qué culpa tiene? Ha asumido su responsabilidad como jefa de gobierno, atendiendo a las víctimas desde el día de este siniestro, ha acompañado a los familiares, el gobierno de la Ciudad de México ha indemnizado, ha apoyado también a las víctimas, no ha sido tapadera de las empresas, hay denuncias penales en torno a exfuncionarios y a empresas, así que ha hecho lo que le corresponde. Sin embargo, en el caso de Claudia Shemam, es muy claro que la ven como una de las favoritas para el 24 y los opositores, ¿cómo han ayudado a las víctimas? No la han ayudado a estas personas. Se fueron a hacer mitin hace un año, porque hay que recordar que estábamos en medio de las campañas, fueron a sacar raja política, pero la pregunta es, ¿realmente ayudaron a las víctimas? No, las utilizaron para buscar dividendos político-electorales, lo cual es muy ruin y muy bajo.